Deja que tu oído vuele, tu mente se relaje Suaves son mis sílabas, sabes que son como un masaje Mi cuerpo muy dentro, hierve la sangre loca Primavera que me altera, pues tu cuerpo me provoca Me enloqueces, me haces que sea un asesino Parto el tanga con los dientes, ves que soy fino Vapores de amores no dejan respirar Mis espermas a la espera solo quieren salir ya De mis huevos se aburren y tienen relaciones Al menos si folláis hacerlo con condón cojones Póngase en la meta, espero que la meta Que ya va por la teta y eso es letal Pero soñar es gratis y soy un soñador Un experto en hacerte esto se hace sentirte mejor Relaja la mandíbula, siénteme amígdala Como si estuviera vívala, sientes cada sílaba Mi mente no miente, transparente como el viento Sientes el ritmo en tu piel, te sientes infiel Yo soy lo que buscaba si no él Caen gotas, se desatan botas Nada más placentero que ver fluir a estas notas Nada guapa, yo soy un poeta Lo único que no aseguro es vivir de mi libreta Que noche ve el viento y comer del árbol Hablar y beber, tallar mi amor en mármol Que la vida sea mitad de divertida Que una tarde aburrida a tu lado Quiero que pidas un segundo, un destino Una copa de vinos y con lo que imagino Creo mi propio destino Son noches en vela, me acuesto y me levanto Te esperaré despierto y cantando mientras tanto JJ, cuando escuchas mi canción JJ, cuando sufres sin razón JJ, cuando quieras olvidar JJ, si te quieres relajar JJ, si nada tiene sentido JJ, si un minuto es el olvido JJ, cuando bebas en exceso JJ, 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 JJ Mi corazón bombea como el bombo de esta base La escucha y se relaja más, no dejo que descanse No, no dejo que descanse Que va, porque soy Soy un poeta dramático y juego con emociones Conecto con tu cerebro y te provoco sensaciones Tengo sex appeal en cada píxel de mi piel Me enrelaja la oreja y deja que deje mi miel Te vales por si solo, te dijo el espejo Luego me dejo, desde entonces no me reflejo Ahora se va en tiro, pero solo chupo frases Y la única putada, solo vuelo cuando hay bases Hoy me veo capaz de soportar el peso Mi mente está en mi polla, pero a pesar de eso pienso Y es que yo me lo curro, cuando el boli agarro Solo digo lo que pienso, no me tomen por guarro No hay complicaciones cuando me siento triste Pongo esta melodía y nada se me resiste Soy libre, ponme otro cubaque Me tumbo la orilla hasta que cubra Y espero a que me suba Soy un mamón más, me gusta ir mamao Mamá, no me eches de menos, al menos he regresao Y voy contento, perdona por si te he despertado Y es que la llave no abría, no sé lo que habrá pasado No olvides tu pasado, ten en cuenta presente El futuro se encuentra por uno mismo, ser prudente Que mucha gente pide mucho más de lo que da Yo hago letras cada década o cuando me da Yo hoy no paro, no asesino, pero voy como un disparo Soy un rapero discreto y mi secreto es tan cerraro Claro que también tenemos nuestro punto débil El mío es el alcohol, con él me siento hábil Que de mí sin ti le dije a mi camello al día A mí gusta tu polentú, traérmelo aquí No soy chonky pero fumo mucho si te soy sincero Cuando me siento a escribir no veo el fondo de mi cenicero Créetelo Relaja los demás sentidos, solo siéntelo Y vuela JJ, cuando escuchas mi canción JJ, cuando sufres sin razón JJ, cuando quieras olvidar JJ, si te quieres relajar JJ, si nada tiene sentido JJ, si un minuto es el olvido JJ, cuando bebas en exceso JJ, JJ JJ